En M-Solutions lo que queremos es convertir los procesos de digitalización y Big Data, eso que ahora tan de moda está, en procesos realmente únicos, memorables y revolucionarios. El principal objetivo de M-Solutions es crear escenarios de colaboración en nuestros clientes de forma que ayudemos en el control de los activos y generemos conocimiento que les permita anticiparse sus necesidades futuras. Todo ello gracias a los datos que obtenemos de las máquinas o activos complejos, de forma que mejoramos la productividad, reducimos los costes de mantenimiento, aumentando así el ciclo de vida de los activos y generando un conocimiento de alto valor añadido que permite a nuestros clientes mejorar su competitividad productiva. Tecnalia ha sido desde un inicio, si queremos que siga siendo, un colaborador estratégico en el ámbito de la tecnología Aura, que entendemos que es tecnología de impacto. Al inicio de la creación de NEM, cuando empezamos con NEM Solutions, el Data no era Big y lo que hicimos es, de una idea, crear un proyecto viable y a día de hoy la tecnología Aura es una tecnología puesta en el mercado y valorada altamente por nuestros clientes. Para NEM Solutions, el Premio Europeo de Innovación e Arto ha supuesto un reconocimiento al trabajo realizado durante estos 10 años en colaboración con Tecnalia y una motivación más aún para seguir con esta colaboración en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!